Estamos reunidos aquí en el pabellón para dar la bienvenida a los estudiantes internacionales que van a cursar parte de su carrera en nuestra universidad. ¿Qué cantidad de estudiantes le están dando la bienvenida en esta ocasión? Estamos dando la bienvenida a 180 estudiantes internacionales que van a cursar en este semestre las asignaturas de diferentes unidades académicas. Hola, soy Juan Carlos. Juan Carlos, ¿de dónde estás? De México. ¿Qué estás haciendo acá en Córdoba? Bueno, vengo de intercambio estudiantil, vengo a estudiar acá, nomás por seis meses. ¿Cuál es la carrera que vas a hacer? Estudio Ingeniería Mecánica. ¿De dónde sos? Del norte de España, del País Vasco. ¿Qué es lo que vas a hacer acá en Córdoba? Voy a estudiar Cine y Televisión. ¿Cuáles son las expectativas que tenés de realizar este cursado acá? La verdad es que no tengo expectativas, por eso todo me parece genial. Desde que he venido todo va súper bien, así que... Yo soy de Francia. ¿Por qué elegiste la Universidad Nacional de Córdoba para hacer este intercambio? ¿Por qué? Bueno, es que tiene muy buena fama en el mundo esta universidad. Se me hace que es una buena experiencia para un europeo estudiar en esta facultad para luego tener un conocimiento de Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!